Hola amigos suscriptores y suscriptoras pues que están comenzando a ver este video quiero darles la bienvenida y decirles que ya venimos de pescar y pues vamos a pasar a acá a este lugar así de arriba voy a mostrarles algo allí algo que estuvimos hablando en unos videos atrás algo que se da en esta época y quiero que me acompañen porque va a estar muy divertido así de que voy a ir a sacar allí algo que allá les explico así de que acompáñenme y sean bienvenidos va a ir Génesis también tiene que ir con cuidado a Génesis porque aquí hay espinas y hoy no se preparó con botas sino que todo lleno, ¿sabes? ¿dónde está? aquí, claro con cuidado ahí mamá con cuidado así es porque aquí vamos explorando la naturaleza todo lo que nos rodea ahí anda una manada de pollo bueno, así es de que ya estamos ya llegamos aquí al lugar estaba cerquita, ahí está cerquita lo que quiero mostrarles es las mutas de las piñas de algo que estuvimos hablando en unos videos atrás de una serie que hicimos allá con todos los muchachos encontramos unas por ahí en un callejón y ahora vamos a sacar unas y vamos a mostrarles el proceso ahí de cómo sacarlas así es de que yo los invito a que me acompañen en esto pues aquí está una fruta ¿qué es? fruta ¿cómo se llama esa fruta? ya se le olvidó se llama marañón marañón ¿cómo se llama? marañón no, marañón ¿quiere que se lo corte? ¿lo quiere probar? vamos a cortar mire está perro madurito ¿huela? ¿le gusta? ¿no le gusta cómo huele? huele bien rico ¿no va a querer? pero tiene que probarlo bien si lo pruebo yo lo tiene que probar mire esta es la pepa la pepa esta es la pepa pero no la pepa George George téngalo pues por aquí ok voy a probarlo no hombre es que ahí no aquí ve no me voy a llorar papi pero pues esto no eso no me gusta no me gusta eso no lo ha probado mire no me voy a llorar 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 dale pues pruébelo no papi hágame pata papi hágame barra pruébelo pues no papi un poquito un poquito no no me gusta mmm papi estos palos son curiosos no de papita dios de papita dios mentiroso de papita dios ay hoy si tan rico es bueno para la tos no de verdad le voy a botar esto le quiero decir ahí de que esto dicen en el bueno en creencia pa que cuando uno anda todo dicen que es malo no pero no es malo papi lo boto sino que es bueno lo boto no es malo sino que es buenísimo cuando uno anda a tos comer de esto por eso cuando uno anda a tos es bueno comer de esto porque se le quita a uno la tos ¿qué eres? no hombre no lo va a probar pues mi amor pruébelo no quiero que lo pruebe mi amor este viene como chista llorando papi no quiero va pues no me voy a me voy entonces voy a sacar la muta la muta pero ¿dónde está la muta? aquí hay dos aquí una, dos pero no va a pear donde está la muta ya creo que está otra estas son mire mi amor esta roja esta roja ve hasta una esta otra pero esas son así no pero es que es muy verde ay que rico a le gusta ven no ve papi todo mi amor perdóname ya lo del tronco ya está muy especial ¿qué? lo botó papá mami y este viene lo botó mire para sacar la muta no necesitamos solo solo un corvo sino que también necesitamos una tranca o un palo ay mami hay quienes lo hacen con un chuzo ya vi las mutas o si con un chuzo ya la vi una tranca en este caso yo lo voy a hacer con un palo aquí una tranca la muta ya la vi ya vi las mutas ¿cuáles son? las mutas ¿de qué color son? de esta rojas 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 papi ¿dónde están las mutas? pues estas son finas son no estas son finas pero ¿dónde están las mutas? ¿dónde? aquí tenemos ya lista la tranca solo falta borrarle los los nudos aquí los nudos que es donde donde la vamos a la voy a agarrar para que no me moleste y falta algo más también falta hacerle punta porque papi papi necesitamos necesito que necesito que que se que se entierre un poco así que le vamos a hacer punta para los amigos escritores que esto es nuevo y nunca habían visto como se saca una muta pendientes allí porque yo les voy a mostrar yo les voy a mostrar el proceso porque es muy necesario pues saber como se sacan esto porque son muy buenas o sea son comestibles y son pero buenísimas así que para sobrevivir ahí usted pues y anda en un lugar y ve una muta pues bueno yo ya vi como la saca el amigo René y así voy a intentar ahí y la puede sacar bueno ya está lista ya tenemos aquí la tranca lisa ahora vienen las y nada así es de que hoy viene lo más bueno va gente usted me va a ayudar usted tenga esto ahí así así téngalo vamos a aclarar un poco así para para meterlos porque necesito acercarme bien para poder para poder meter la tranca y necesito que esté libre el espacio para no no tener dificultad ahí ahí uy pa no se va a ir en las patas no 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 las manos tampoco papi porque va a quitar esos palos me voy a poner me voy a poner en las patas no ven papi ¿por qué va a quitar la cima? papi para acá la mucca pero no la puso vale espérate vamos a ver si sale vamos a intentar vale aquí aquí está el punto de pero tenemos que descubrir bien porque igual la hoja seca es bastante dura porque si vemos aquí no se corta entonces necesito descubrir bien y fijar lo que es la raíz así de que aquí ahí está paga la fuerza papi le hago me no ahí está ya la estamos levantando ya la tiene pa papá con eso tiene que hacer corvos para que las ponemos acá pa y aquí hay dos mutas ¿cuántas así? ¿cuántas es así? estas son así así son tres y así son dos ¿cuántas mutas son? ¿cuántas son? tres dos dos zambas para que estas zambas mire pues bien va que yo no lo voy a sacar con eso pa bien no ahí está ahí vamos aquí vamos aquí vamos aquí vamos y no ya lo sembró ya le quitó las pinas pero ya me asusté ya la muta está vaya yo le cortó mire ve mire ve mire ve hoy si ve mire ve hoy si ve más que hoy si ve ahora si ve todo loco no 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 Ay, por eso que me asusté, ya la muerta. Ay, lo que pensaba, porque ya está desraizada, pero este es un hijo de ella, este, y este no ha tocado tierra todavía, pero ese otro ya se enraizó, lo que hace una mata igual que ella, igual de fuerte, enraizada, ya, por eso no sale, pero ve, ella sí, ve, entonces yo lo podría arrancar, arrancaría las tres, pero si aquel ya está plantado, o sea, solo tengo que descubrir y cortarlo y dejarlo allí, porque ya está plantado, ya él está enraizado, entonces, sería, sería una mala idea cortarlo, así es de que voy a limpiar aquí, para buscarle, para buscarle la, la, la raíz con que están, están unidas. Aperen, 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 aperen ya corte uno pero pueden tener hasta pueden tener hasta 2 o 3 pueden tener hasta 2 o 3 retoños a los lados y los cuales ya pueden estar enraizados pero yo creo que ahorita lo que les dije solo falta cortar uno y la sacamos así de que aquí mostrándoles el proceso de como sacar una muta lo cual no es muy fácil en el aspecto de que hay que cuidarse de las espinas hasta ahorita no me he espinado pero falta todavía así de que gracias por acompañarme en este video y aquí mostrándoles el proceso de como sacar una muta prepararla y creo que la vamos a comer también así de que acompáñenme en el próximo video así de que nos vemos al próximo vamos a ver y vamos a ver